Hola, hoy en nuestro quinto video tutorial aprenderemos a realizar la consulta orgánica en nuestro sistema de información Régime Legal. Primero daremos clic en la pestaña de consulta y veremos desplegar un panel similar al de búsqueda temática, donde podremos hallar la estructura orgánica de las entidades del distrito y sus modificaciones. Por ejemplo, la Secretaría Jurídica Distrital en el Decreto 323 de 2016 vio regulada su estructura organizacional y en el artículo 12 la Dirección de Política e Informática Jurídica recibe la función de administrar el sistema que hoy estamos aprendiendo a utilizar. Puedes filtrar la búsqueda por palabras, dando clic en las letras o ver todas las entidades. Secretaría Jurídica Distrital. Respaldo jurídico que genera confianza.